¿Sabías que cada día alcanzamos en Canarias índices de radiación ultravioleta extremo? ¿Sabías que Canarias tiene el índice de radiación ultravioleta más alto de España dada su proximidad al Ecuador? ¿Y que cada año se diagnostican 189 nuevos casos de melanoma en nuestras islas? ¿Sabías que mientras el coronavirus domina los titulares internacionales, un asesino silencioso, como es la contaminación del aire, contribuye a casi 7 millones de muertes al año? ¿Sabías que, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población respira aire inseguro? ¿Y que en el pasado mes de febrero, durante los carnavales, hubo un episodio de calismo en el que respiramos el aire más contaminado del planeta? Desde el Instituto de Educación Secundaria Granadilla de Abona, nos hemos propuesto concienciar de esta problemática con la creación de un panel informativo en el que se expondrán datos de tiempo real de estos y otros parámetros ambientales que ponen en riesgo nuestra salud, creando así un semáforo ambiental. Queremos lograr una concienciación real de la población, todo ello por medio de información realmente útil, importante y de confianza. La instalación de nuestro semáforo ambiental será llevada a cabo en un punto de máxima afluencia en nuestro municipio, como puede ser el Paseo del Médano, de forma que tanto población local como turistas se beneficien de nuestra propuesta tecnológica. Hemos creado una herramienta realmente útil desde el punto de vista de salud y concienciación pública. Es el momento de que la población también tome conciencia. La exposición a factores de riesgo ambientales provoca un daño real en el ser humano, pudiendo derivar en enfermedades como el cáncer de piel o de tipos respiratorias. Municipios, cabildos y gobiernos deben implicarse en este tipo de iniciativas.